El escenario más importante de la música en la República Dominicana Hard Rock Café Santo Domingo recibe este 14 de junio A las 8 de la noche, el espectáculo Más que una moda Mozart La Para Mozart La Para Sonido, luces, artistas invitados y muchas sorpresas en Mozart La Para Más que una moda Jueves 14 de junio, desde las 8 de la noche En Hard Rock Café Santo Domingo La mezcla del más completo RJ, anfitrión, Brea Frank Con nosotros, Vaquero A la vez 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 tú me gustas, tú estás buena, a mí me tripea tu manera, tú en la disco, haces lo que sea, y en la playa, te bañes con la ola, ebyu la, ola, ebyu la ola, ebyu la, ola… Qué morena, qué buena, qué buena tú estás. Tú tienes un cuerpo envidiable, usted está como quiere estar. Bendísima, durísima, buenísima, chulísima. Quítate la ropa, ven, ven, vamos a bailar. Bendísima, durísima, buenísima, chulísima. Que no hay nadie que nos controle, nos vamos a desacatar. Ay, mami, llegué, ay, mami, llegué, ay, mami, llegué. Y esa mujer es una reina, que ella me tiene de programar. Por ella hago lo que sea, de ella estoy enamorado. Y esa mujer es una reina, y ella me tiene de programar. Por ella hago lo que sea, de ella estoy enamorado. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Caminando por la playa del viejo cuando yo La vi a ella que lloraba por el novia Yo deseándose para no hacerla sufrir Pero si no me conoce, ¿para qué se lo voy a decir? Y aunque sé que es una pequeña acción Trae una gran reacción Si se lo digo puede alcanzar el caso Que yo me robe su amor Voy pa' allá, voy pa' allá Con ella quiero estar Y no la voy a dejar de amar Si me da una oportunidad Y eres linda, linda, linda Y Cupido me dio un flechazo Y aunque pertenece a otro Ya yo siento que la En cada esquina veo tu cara Y loco voy a parar Y si esto es un sueño Lo quiero despertar Él no te ama como una dama Y mucho menos en la cama Él no tiene la decencia de una flor Acariciarla, regarla como es debido Amar tus sentidos Amar tus atributos personales como físicos Por eso voy pa' allá Mujer, déjame entrar Cambiar ese semblante Con la paz de mis caricias Secar el ritmo, el frío Que recorre tus mejillas Y regar el pintalabio De tu boca bendecida Mujer, yo sé que no te puedo tener Pero mi corazón No lo quiere entender Y aunque sé que es una pequeña acción Trae una gran reacción Si se lo digo Puede que sea del caso Que yo me robe su amor Voy pa' allá Voy pa' allá Con ella quiero estar Y no la voy a dejar de amar Si me da una oportunidad Voy pa' allá Voy pa' allá Con ella quiero estar Y no la voy a dejar de amar Si me da una oportunidad Voy pa' allá Voy pa' allá Con ella quiero estar Y no la voy a dejar de amar Si me da una oportunidad Voy pa' allá, voy pa' allá Con ella quiero estar Y no la voy a dejar de amar Si me da una oportunidad Y no la voy a dejar de amar Desde ayer en Romana A quien le mando un fuerte abrazo A toda la gente de Romana Que se dio cita anoche En el Parque Duarte Y me dio calor Y me apoyó en esto Que es la realización del video de Échale Agua Que bueno Este, quería Ahorita cuando te estaba mirando Quería hacer una pregunta un poquito Filosófica diría Porque dije Oye, pero para que no es un artista especial Todo el mundo está trabajando la velocidad En la música Rápido, rápido Es un rasgo de la época Sin embargo tú Has desacelerado tu música Conceptualízame En realidad sí Con la canción Que acabamos de interpretar Mi hermano Eric Clan A quien Gracias brother Por estar aquí conmigo Encantado La canción Voy pa' allá Es bien suave Pero la que estamos promocionando Que Échale Agua Tiene un tiempo aceleradísimo Pero yo siempre Yo siempre trabajo por lo que siento Yo nunca me voy Con lo que está de moda Yo siempre, bueno Esto es lo que siento Esto es lo que le voy a Le voy a brindar a mi público Esto es lo que quiero compartir Lo que a mí me gusta Y te han resultado las fusiones Porque te has pegado O sea que va bien la cosa Tú sientes que haciendo cosas diferentes Marcas, pautas Para que también los demás te sigan Eso es así Eso es así Imagínate que yo Me dé por grabar bachata ahora mismo Me voy a encontrar con Aventura Print Royce Y un sinnúmero de artista Zacarías Ferreira Antonio Santos Me voy a encontrar con toda esa gente Va a ser reñida la competencia Entonces yo voy con lo mío Con algo totalmente diferente Y quedo solo en el campo Y atreverse No es arriesgado Disculpame compañera Atreverse no es arriesgado Muchas veces O tú asumes el reto Y dices Yo tengo la capacidad Yo tengo la calidad Para brindar Y marcar realmente Con mi sello particular Cuando se trabaja con fe Y creyendo en el Todopoderoso No hay nada, nada, nada Que lo veamos como riesgo Muy bien Estás promocionando este nuevo tema ¿Dónde te podemos encontrar vaquero? ¿Tienes alguna presentación Que vayas a hacer En estos próximos días? Claro, claro que sí El 15 estaremos en Yesai De la Venezuela El 7 nos vamos a Nueva York Nos vamos de promoción Y a recibir un reconocimiento Que se le va a hacer El cantante de los raperos allí Y regresamos a Estados Unidos De promoción en agosto En agosto Pero vamos a San Martin A Europa A Europa vamos en el 20 de julio Si Vaqueroz fuera a definir A definir lo que está viviendo hoy Este año de trabajo ¿Cómo tú lo... Esencialmente ¿Qué está pasando contigo en este año? Excelente Cada uno de los años Desde que yo decidí Tomar esto como profesión Han sido excelentes Este yo me di una pausa Yo quise darme una pausa Para estudiarme Y organizar un poquito la casa Y presentarle al público Algo totalmente diferente Y que no esperan de Vaqueroz Pero tan solo 7 días Tiene la canción Échale Agua Y ya se arma un juidero Gracias a todos los DJs Gracias al combo de los 15 Que cogieron la canción Y la hicieron suya Gracias a todas las emisoras Que están colocando el tema Vamos a colocar los números de contacto Para que las personas tengan posibilidad De verdad De contratar a este súper artista Que sin duda Engalana hoy el escenario más internacional Ahí están en pantalla Están en pantalla Quiero también darle la gracia Al señor Montjuvere Que cree en este talento De hace tiempo Y que unimos Unimos lazo Para tirar la propuesta Para adelante ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos con ¿Échale agua? La mujer La mujer De esta manera Vamos a cerrar ya El más internacional De los escenarios Y por supuesto De los programas también Con broche de oro ¡Vaqueros! La mujer De mi barrio No se bañan en piscina Tienen miedo Que les salga Una vaina submarina Las mujeres De mi barrio No se montan En paz solar Tienen miedo Que les salga Una vaina voladora Voy comiendo Pila de lucha No se mete a la piscina Esa mami Parece que está jucha Deja tu miedo Negra Deja de acecho Hace rato Que tú sabías Que el chulo Manuel Eres un biberón Ua ua Mami chula Tú estás bien dura Me gusta Cómo te enciendes Y pierdes la cordura Tú estás bien dura Tú sí me gustas Ven desacatate Vámonos pa' la luna La mujer De mi barrio No se bañan en piscina Tienen miedo Que les salga Una vaina submarina Las mujeres de mi barrio No se montan en paz solar Tienen miedo Que les salga Una vaina voladora Wee-oh 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 Tú loquito Por estar contigo Con mi boca Dame tus oídos Hacerte el amor Con tu ropa Encima de mis pasolas No le pares volar Si encima de mis pasolas Te sale la vaina voladora A mí no me incomoda Y no le pares volar Si encima de mis pasolas Te sale la vaina voladora No se ataca ahora La mujer De mi barrio No se bañan en piscina Tienen miedo Que les salga Una vaina submarina Las mujeres de mi barrio No se montan en paz solar Tienen miedo Que les salga Una vaina voladora De extremo a extremo El programa que llegó Para quejarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!